de cinco a seis y media trabajo un diseño que mi amigo Kai me pidió para su universidad no tengo nada más que hacer a esa hora así que terminaré el diseño y se lo enviaré para salir de eso estoy a punto de salir pero me di cuenta que dejé mi sombrilla la cafetería la abren a las siete y punto y usualmente soy de los primeros en llegar la comida es buena pero es carísima la primera clase comienza a las ocho tenemos una presentación de un sistema de distribución de agua en el cual hemos trabajado como un mes esta es nuestra clase de ciencias aplicadas y una parte de la nota final es la competencia entre los sistemas que hemos estado diseñando tengo una hora hasta la siguiente clase así que jugamos VR con mis compañeros antes de caminar hacia el otro lado del campus Ah, esto es el famoso de la ciudad de la ciudad de México. Es construido por los estudiantes años atrás. ¡Look, es un whale! ¡Faena! 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 No, solo solo un poco de rosa. ¡Faena! 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 En las clases de física y química, los instructores hacen varias demostraciones. En mi hasta no tengo ni idea de qué está pasando porque estaba grabando. En varias clases, los instructores ponen una pregunta en la pantalla y tenemos que contestar con nuestros educators. Ya, hay buenos amigos, porque hay otros azales. ¿sí saben algunas frucles de ellos? No, no. Los apples son probablemente abuel. A pa... Un pomal. Un pomal, un pomal. No, es francés. Un pomal. Ya, se dice francés, ¿no? Oh, se dice es francés. Ahhhhh... No idea. Después de las clases tomamos una hora de descanso y nos reunimos para trabajar en tareas o para estudiar. UBC tiene un ambiente súper competitivo y muchos estudiantes toman clases extras incluso después de las clases para salir mejor en los exámenes. Tendría que pagar bastante por esa sesión pero me colé para aprender el material de las clases que me salté todo el semestre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De 9 a 10 hice un poco de programación y trabajé un poco en un proyecto que estoy haciendo. De 10 a 11 estudiamos y avanzamos en las tareas. Yo, esto es so cool. Usualmente llego después de las 11 a mi dormitorio. Muchas veces solo dormimos en el edificio de ingeniería y tomamos turnos en el colchón. Esta vez terminamos temprano y sinceramente estaba demasiado cansado para seguir. Utilizo este tiempo para responder a mis contactos, mirar memes y honestamente para perder el tiempo hasta quedar dormido. ¡Suscríbete al canal!